Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es la forma en que yo mantengo mi cuerpo. Primero les voy a mostrar cómo es mi cuerpo. Después les voy a hablar un poquito del factor genético, sobre mi alimentación, el ejercicio que hago y una parte muy, muy, muy importante que está al final. Entonces, si no me conocías antes, muchísimo gusto, me presento, yo soy Kat. Y es un gusto tenerte aquí en el canal. Si te gusta el video, sería muy lindo que te suscribieras. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Así es mi cuerpo antes de desayunar, apenas me levanto. Así es mi cuerpo después de desayunar y después de haber almorzado. Y así es mi cuerpo después de desayunar, almorzar y cenar. Les muestro esto porque es muy normal que en la mañana tengamos la pancita más bajita, más chiquita y que con el paso del día se vaya inflamando. No es bueno que dejemos de comer, solamente que para que el abdomen se nos quede plano. Y si quieren ver más fotos de cómo es mi cuerpo y de estas cosas, por políticas de YouTube, pues no les puedo poner muchas fotografías acá porque después dicen que eso es inapropiado. Entonces, si quieren, pueden ir a mi Instagram, Catalina Gómez 37. Y pues allá echan un ojito de más o menos cómo ha sido mi cuerpo porque también hay fotos de mucho antes. Ahora, es muy importante que si vas a ir a mi Instagram, entiendas que uno no sube fotos en donde no le gusta cómo se ve su cuerpo o no le gusta cómo se ve su rostro. Tengan siempre eso muy presente porque hay un ángulo específico, hay una pose en específico que nos favorecen a cómo queremos que se vea el cuerpo. El problema de esto está cuando la gente cree que tú te ves así todo el tiempo. Es normal tener estrías, es normal tener celulitis. Lo que vemos en redes sociales son los mejores ángulos, las poses y exactamente la fotografía e imagen que esa persona quiere que tengan de esa persona. Les voy a mostrar mis defectos. Para mí son características de mi cuerpo y lo amo tal cual es. No lo quiero cambiar y si algún día lo quiero cambiar va a ser por mí y no por algún comentario o porque alguien quiera que yo lo cambie. Tengo estrías en mis pompis, tengo también pancita, mi busto es pequeño y tengo una costilla más salida que otra entre muchísimas otras imperfecciones que puedo tener en mi cuerpo pero estas son como las que antes más me molestaban. Todas estas imperfecciones, entre comillas, que les mostré para mí son perfectas. Hacen parte de mi cuerpo, son características de mi cuerpo y yo amo mi cuerpo tal cual es. Lastimosamente mucha de la gente que nos rodea, así sea familia, así sean muy amigos, nos logran destruir y sesgar de tal forma en que nos quedamos pensando no si me salió papada, ahora qué hago para quitarme la papada. No si ahora tengo pancita, ahora qué hago para quitarme la pancita. No si no tengo tanta cola, ahora qué hago para tener cola. Tenemos que trabajar muchísimo para que este tipo de comentarios no nos afecten. Yo sé que es muy difícil pero se puede, yo lo logré. Les voy a mostrar esta fotografía en donde estaba pesando exactamente lo mismo que peso ahorita y mi cuerpo no me gustaba. Y se refleja en la fotografía. Cuando tú estás insegura, cuando no te gusta tu cuerpo, cuando no te sientes... Parece que fuera a llorar pero no, me atragante. Cuando no te sientes bien, lo demuestras. Y no está bien dejar de quererte, dejar de sentirte bien porque te subiste 2-3 kilos. Ahorita estoy pesando exactamente lo mismo, tengo el cuerpo exactamente igual y me encanta. Y eso se nota. Pareciera que tuviera un cuerpo súper fitness, súper yo no sé qué, a comparación de este y estoy casi que igual. La diferencia entre cada una de estas fotografías es la seguridad y cómo me sentía en ese momento. Sé que muchos pueden decir que no estoy muy subida de peso y que no haber estado así significa que no tengo derecho a hablar de estas cosas. Y quiero que sepan que están muy, muy equivocados. Porque casi todos, o bueno, por lo menos la gran mayoría de las personas que conozco, hemos pasado por inseguridades y por muchísimas cosas que nos hacen sentir insatisfechos con nuestro cuerpo. Nos hacen sentir que debemos cumplir con ciertos requisitos, con que debemos cambiar cosas y eso no está bien. Así a mí la gente me dijera, wow, qué cuerpo tan lindo, wow, me gustaría tener tu cintura, wow, yo era súper insatisfecha y decía, bueno, tengo cintura, sí. Pero esta chica tiene más cintura que yo, ¿qué hago para tener más cintura? Bueno, más cintura no, menos cintura, o sea, más chiquita. Esta chica tiene más cola que yo, ¿qué hago para tener más cola? Y así la gente, no sea la que te compare, uno mismo se compara. Y eso es súper destructivo y es un hábito que hay que dejar. Lo peor que nos puede pasar es creer que algo en nosotros está mal y que tenemos que cambiar. Lo que está mal es la represión social que quiere que nosotros cambiemos para cumplir esos requisitos estéticos que se han generado. No necesitas cumplirlos para ser feliz, lo que necesitas es amarte. Y si hay algo que tú quieres cambiar, que no sea por los demás, que sea o por tu salud o porque tú lo quieres así. No porque alguien te hizo un comentario o no porque tú misma te estás comparando con alguien más, porque eso también es por alguien más. Hazlo por ti. Hay que tener hábitos saludables y que estos cambios que tú vayas a hacer también sean guiados por un profesional. Ni siquiera tienes que pagar muchísimo porque, de hecho, las EPS, tú le dices al médico general que en una cita con el nutricionista y te dan tu cita con el nutricionista y te hace un plan alimenticio y un plan de ejercicios que vas a seguir para llegar al estado que tú quieres. Es muy importante que tengamos mucho cuidado con las razones y motivaciones que nos están llevando a hacer estas cosas. Así que quiero decirte que si vas a hacer algo para cambiar tu cuerpo, que sea por ti. No por ser como alguien más, no por cumplir con un requisito, no por ser como las modelos de Instagram que tu novio sigue o que la persona que a ti te gusta sigue. Hazlo por ti. Ahora vamos a hablar del factor genético. No todo se lo debo a la alimentación o al ejercicio. Mi mamá es la única de sus hermanas que tiene busto grande, trasero grande y cintura chiquita. Mis otras tías, por otro lado, tienen busto pequeño, como yo. Para mí no es tan fácil subir de peso, aunque mi mamá sí tuvo un tiempo en que peso muchísimo, como después de que tuvo a mi hermano, creo. Óseamente puedo decir que mi estructura es delgada, mis huesos son delgados, mi espalda también es delgada y mis caderas no son muy grandes. Así que básicamente soy así. Ya pasando a la historia y mi historia con mi cuerpo, pues es bastante, bastante larga, pues obviamente la edad que yo tengo. Y han surgido bastantes cambios, tanto físicamente como psicológicamente. Igual aquí se los voy a súper resumir, aunque sí me gustaría hacer un video específicamente de toda la historia y todo lo que ha pasado. Básicamente desde que nací hasta los cuatro años era robusta. Después de eso me empecé a adelgazar muchísimo, como hasta los 14, 13 años. Ahí otra vez empecé a comer muy bien y hasta los 16 años mi dieta era como cualquier dieta. Yo comía carne, pero no me gustaba ni el arroz, ni los granos, ni la papa, nada. Solamente me gustaban los platanitos dulces, la carne, el pollo o el pescado, ensaladas dulces, o sea, zanahoria con lechuga y uvas pasas y la fruta. La fruta desde siempre ha sido parte principal de mi alimentación junto con los dulces. Esto es un gran problema porque todo en exceso es malo. El consumo de los dulces realmente lo empecé a disminuir, no por razones de salud, sino por el factor ambiental. Pero yo adoro los dulces, o sea, hasta el día de hoy amo los dulces. Y el consumo de las frutas también lo empecé a disminuir porque antes me podía comer, no sé, tipo 20 porciones de fruta al día. Era muy, muy exagerada con las cosas que me gustaban, precisamente porque no muchas cosas me gustaban. He tenido prácticamente 4 periodos comía normal hasta los 16 años. Ahí tomé la decisión que quería ser vegetariana. Y aquí les cuento algo chiquitico que siempre recuerdo y me da mucha rabia y me parece súper irrespetuoso. Y es que cuando yo fui al médico a decir que soy vegetariana para que me den la cita con el nutricionista, pues para la dieta, el médico prácticamente me estaba juzgando, me estaba diciendo que eso era por moda. Y me hizo sentir súper mal, pues por querer ser vegetariana cuando ni siquiera era por moda o algo así. Y les voy a dar mi primer motivo para ser vegetariana. Era básicamente el sufrimiento que ellos pasan cuando mueren. Vi cómo le cortaban el cuellito a un cerdo una vez que estaba en una finca. También por eso odio las fincas porque he tenido muy malas experiencias ya viendo cómo maltratan a los animales, a los perritos, a los caballos. Me duró el vegetarianismo durante 6, 7 meses más o menos porque, como les dije, no comía arroz, no comía arvejas, frijoles y demás fuentes de proteína que pues son importantes en una persona vegetariana. Entonces no me pude adaptar y mi estado de salud no estaba muy bien y me negaba a comer cosas que no me gustaban. Tuve que volver a comer carne, ese fue mi tercer periodo. Entonces comía mi pedazo de carne o mi pedazo de pescado con platanitos maduros asados, ensalada y jugo. Ese era básicamente un almuerzo mío. Hasta el 1 de enero del año 2019, en donde otra vez dije, voy a ser vegetariana, pero voy a hacer lo posible por llevar una vida sana y que no me afecte en mi salud. Y aquí las razones para ser vegetariana pues eran más variadas a solamente el maltrato animal. Y bueno, básicamente ya tengo muchas más recetas y muchas más alternativas de proteína que puedo consumir. Entonces prácticamente ahorita estoy sana, estoy vigorosa y estoy feliz porque puedo tener el estilo de vida que a mí me gusta sin tener efectos negativos en mi salud. Ahora les voy a dar básicamente un ejemplo de lo que yo comería en un día. De desayuno lo que más me gusta y es casi siempre lo que desayuno porque en serio me gusta mucho y no me canso de comer eso. Es sándwich de tomate con lechuga y queso y papitas fosforito con salsa mayo miel mostaza que yo misma hago. Los almuerzos son variados, no piensen que siempre es lo mismo, pero lo más general que como es arroz con algún grano. Pueden ser lentejas, garbanzos, fríjoles y demás. Esto antes no me gustaba, pero pues ya acostumbré a mi paladar a comer esas cosas y ahora lo disfruto. Esto lo acompaño casi siempre con papa o plátano o papa y plátano y champiñones o proteína de soya. Esta proteína de soya que en Colombia la pueden conseguir como carbe y de verdad es deliciosa dependiendo de cómo la prepares y le puedes hacer mil recetas con eso. En serio es muy muy rica y tiene un alto contenido en proteína y casi siempre ensalada. Antes no me gustaban las ensaladas saladas, siempre me gustaban las ensaladas dulces, pero ahorita empecé a probar un poquito las ensaladas saladas, que son como lechuga, cebolla, tomate con limón. Y mi cena favorita es o el sándwich que les dije en la mañana o perro caliente. El perro caliente pues obviamente soy vegetariana, entonces no es una salchicha normal, sino estas alternativas que venden para veganos. Al perro le pongo papas fosforito, queso y mi salsa mayo miel mostaza que me encanta. O también podría comer chocolate hecho en agua o también puede ser un sándwich sencillo de queso si no tengo mucha hambre. Aquí no les mencioné ninguna fruta, no es porque yo no coma fruta, sino porque en ninguna de esas comidas le meto mucha fruta. Lo que yo hago es comer fruta todo el tiempo. O sea, entre comidas me como más o menos de dos a tres frutas, apenas me levanto como fruta. Yo nunca espero mucho tiempo para comer. Tengo la bendición de que nunca tengo hambre porque estoy comiendo literalmente todo el tiempo. Y otra cosa de mi alimentación es que todos los lunes me como una de estas que son vitamina B12. Cuando las personas vegetarianas no consumen vitamina B12 pueden llegar a tener anemia. Algo muy importante aquí es que si yo quiero comerme postres o quiero comerme un helado o quiero comerme algo frito, yo no me inhibo. Si yo estoy antojada, me lo como. No voy a dejar de comer por ser delgada. Hay que dejar de preocuparse por eso, en serio. Antes yo sí era así y se los digo muy sinceramente y como que nunca he sido tan abierta con esto, pero yo antes era así. Cuando les cuente mi historia sobre todo esto del peso, tuve una época en donde veía las calorías de los paquetes. Si los paquetes tenían más de 50 calorías, no me los comía. Y después dije como, what the fuck. La comida no es mala. Si tienes ganas de comerte un helado, cómetelo. Si tienes ganas de comerte una hamburguesa, cómetela. Bueno, a menos de que tengas, no sé, el colesterol alto y no puedas comer fritos o diabetes y no te puedas comer un helado, ¿no? Todo tiene sus límites. Ahora, creo que esta es como una de las partes que más quieren ver también y es el ejercicio. A mí nunca, nunca, nunca me ha gustado hacer ejercicio. El músculo, lo acepto, lo hago, me lo aguanto. Pero el cardio, lo detesto. Pueden llegar a pensar que soy una sedentaria, que me la paso acostada y que no camino. No, no, yo amo caminar. Con lo que me refiero a que el cardio lo detesto es que no me gusta subirme a una trotadora y hacerle, hacerle, hacerle. Ustedes han visto que lo hago para los poniendo a prueba, para nada más. Porque yo me bajo de peso muy rápido. También les cuento como una pequeña parte de mi historia con el peso. Y yo decía, para llegar al cuerpo que quiero, tengo que bajar la poca grasa que tenía en el abdomen, porque realmente tenía muy poquita grasa, y aumentar mucho mi masa muscular del trasero. Ese era el cuerpo que yo quería. El abdomen que es como así, y el trasero que es así. Entonces lo que yo hacía era media hora de cardio. Después me iba a hacer pesas, y después me iba a comer empanadas. ¿Cómo creen que estaba mi salud en ese momento? Realmente sí, o sea, el abdomen estaba chiquitito, pero después de un mes más o menos, las pompas también se empezaron a adelgazar muchísimo. Tenía mucho déficit calórico. Como que ya le tengo un odio terrible al cardio. Y lo que sí siempre me ha gustado hacer, y siempre voy a hacer, es caminar mucho. Digamos, a mí me gusta caminar, no sé, cuatro o cinco horas incluso. Prefiero caminar que coger taxi o irme en carro. Me gusta muchísimo caminar. Y pues personalmente ya no me interesa estar delgada, ya no me interesa que no se me vea pancita, ya no me interesa que el abdomen así que no. Así que cada vez que yo hago ejercicio, me salto el cardio. O sea, solo hago músculo. Yo no ejercito directamente el abdomen o los brazos. Lo que se me ha marcado o ejercitado es como un efecto colateral del ejercicio de piernas y glúteos que hago. Yo no utilizo mancuernas, sino que yo misma moverme, no sé, me echo al piso y bueno, hago un montón de cosas. Esto suena que yo he hecho ejercicio toda mi vida, pero no es así. En la universidad llegué con todo a hacer ejercicio y duré bastante tiempo, como un año y medio sin hacer ejercicio, hasta hace dos meses. Estamos en cuarentena, tengo mucho tiempo libre. ¿Qué voy a hacer? Pues hago ejercicio. Actualmente yo hago ejercicio cada dos o tres días. Entonces, digamos, hago lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes vuelvo a hacer. O lunes, martes, miércoles y el jueves hago. Pero no todos los días, porque aparte, si tú estás en plan de aumentar músculo, hacer todos los días no te va a servir de nada. Tienes que dejar que tu músculo descanse por mínimo 48 horas. Yo lo que hago es seguir estos videos, que son mis favoritos y realmente me encantan. Al inicio yo lo odiaba porque te decía como 20 sentadillas y decía, no, 10 más, 10 más. Pero no me engañes. Pero después como que ya no me importó. El primer mes estuve haciendo estos videos de acá, que son como los más básicos de piernas y glúteos. Él siempre mete un poco de cardio. Y yo el cardio nunca lo hago. Lo que yo hago mientras él hace cardio es ejercitar músculo. Entonces me quedo en una sentadilla hasta que él termine el cardio. Después del mes yo dije, ya necesito más. Porque los primeros días sí como que me dolieron mucho las piernas y las pompas. Pero después ya no sentía nada. Entonces empecé a buscar los videos más fuertes que él tiene. Los cuales son estos. Y estos son los que le recomiendo que yo casi siempre me repito porque son muy buenos. Si quieren ver estos videos, los links los vas a encontrar abajito. Yo jamás hago ejercicio sin haber desayunado. Sé que mucha gente sí lo puede hacer. Pero yo no puedo. Yo siento que me desmayo si no he comido antes. Esta es la parte más importante de este video. Y te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta aquí. De lo que quiero hablar es del amor propio. Lo que yo quiero con este video es que conozcas mi experiencia. O sea, mi forma de vida. Y entiendas que no hay que encajar en un tipo de cuerpo perfecto. Nuestro cuerpo se desarrolló. Te estiraste. Te salieron estrías. ¡Ay, qué lástima! Pero eso no es ninguna lástima porque eso es el desarrollo natural. No tienes por qué estresarte por eso. No tienes por qué deprimirte por eso. No tienes que demigrar tu cuerpo y rechazarlo por eso. No necesitas encajar en un estereotipo para poder amarte y ser feliz. Si estás antojado con algo, cómetelo. Si quieres usar un crop top, úsalo. Y si quieres usar un short, póntelo. Tenemos que dejar de hacer cosas por lo que los demás puedan pensar de nuestro cuerpo. Haz las cosas para que tú seas feliz. La felicidad nunca llega complaciendo a alguien más. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. De verdad, espero que te haya gustado muchísimo. Una chica me pidió que les hiciera lo que como en una semana. Pero yo lo quiero hacer como lo que como en un día porque si lo hago lo que como en una semana me demoraría mil años. Lo que yo estaba pensando con esto es subir como un video diario, voy a intentar hacerlo, sobre lo que comí el día anterior. Van a ser como videos corticos. Ni siquiera voy a hacer intro ni nada de esto, sino es mostrándoles lo que cociné. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo. Bueno, te recuerda que puedes seguirme en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Bueno, muchísimas. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro. Ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. También cuidarte a ti y amarte a ti. Entonces, si no es más, adiós.